La luz de roja marca en el sector Comando al destaque y destrucción La zona oscura divirtia al exterior Triunfo muerto es la última misión Para trajes en la oscuridad Son las trampas vamos a palmar Son demasiado, nos van a extinguir La fuerza de la fiesta, competir Es hora de morir Fue mala idea venir a luchar Con lo bien que estamos ahora en la ciudad Aunque da tiempo para contestar Nosotros sueños es la realidad Para trajes en la oscuridad Una trampa vamos a palmar Son demasiado, nos van a extinguir La fuerza de la fiesta, competir La zona bomba es corosal Me van a matar sin comer, te lo están perdiendo Es hora de morir La batalla llega a suspir Destruye todo, están huyendo Es hora de morir ¡Es hora de morir! 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 Gracias.